Buenas tardes amigos de Infodefensa, hoy nos encontramos en el CENTA en Querétaro, Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas, es una joya de la investigación científica en México en este momento y bueno, es enorme, tiene una enorme cantidad de áreas de desarrollo para las ciencias aeronáuticas, llamémosle así y nos gustaría ir por partes que nos señalara qué se hace en cada laboratorio, por favor. ¿Qué tenemos aquí enfrente? Estamos viendo el laboratorio de pruebas mecánicas a alta temperatura, hasta 1500 grados, donde se puede hacer torsión, flexión, torsión, compresión y son pruebas muy concurridas y únicas en el país. Estamos sobre el laboratorio de pruebas estructurales que consta de un piso técnico especial con actuadores que también permiten hacer pruebas de fatiga o a rompimiento con brazos de 10 toneladas, 5 toneladas y 3 toneladas. ¿Aquí podría usted darle una atención a un ala? Doblar una ala es llevarla a rompimiento o dejarla fatigándose en flexión, doblandola, doblandola durante un número alto de ciclos para ver cómo va a reaccionar en vuelo. Aquí tenemos el laboratorio de pruebas ambientales, donde hay cámaras con choque térmico que permiten pasar un componente de 180 grados a menos 80 grados para simular un cambio de temperatura brusco, eso en menos de 3 segundos. Cámara salina, cámara ambiental, depresión, flamametría también tenemos en este laboratorio de pruebas ambientales. De este lado tenemos el laboratorio de desarrollo de materiales plásticos, que se está equipando con extrusora y otros equipos. Que no debemos confundir con materiales compuestos, eso viene después. Eso es plástico. Y a un lado está el horno de tratamiento térmico al vacío para desarrollar nuevas recetas de tratamiento térmico y obtener propiedades especiales importantes. Está el famoso tomógrafo rayos X, que es la última generación en tomografía, que permite observar en tres dimensiones, desde el interior, un componente con una precisión micrométrica o nanométrica dependiendo del cañón que uno escoge. Ese propósito. De este lado tenemos tres salas que en conjunto forman las capacidades de prototipaje prototipaje o desarrollo de materiales compuestos de fibra de carbono, de fibra de vidrio, de Kevlar o híbridos combinados todos ellos. También tiene equipo especial como un robot que corta fibra con una precisión y una velocidad increíble. Autoclave, horno, platos calientes. Permite utilizar básicamente todos los procesos existentes para fabricación. En la parte de arriba de este edificio tenemos especialistas como los técnicos certificados en non-destructive testing, en pruebas no destructivas, requieren de una certificación anual internacional. Y aquí tenemos expertos en líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonido, rayos X, portátil, además del automógrafo que ya vimos, entre otras. Es decir, todas las que necesita la industria. Del otro lado tenemos un laboratorio muy sofisticado de pruebas físico-químicas que permiten caracterizar adhesivos, resinas y elementos químicos que acompañan normalmente las fibras de carbono. Y también tenemos el laboratorio allá arriba de metalografía que acompaña cualquier desarrollo metálico o de tratamiento térmico. Más o menos eso es el resumen de lo que vemos en el edificio de hardware. Correcto, es importante mencionar. Si ustedes ven hacia el fondo, tenemos un espacio vacío enorme. El CENTA se pretende expandir hacia allá. Entonces estamos viendo una primera etapa de este centro que, en opinión personal, debe ser algo que los mexicanos fomentemos. A manera muy rápida de explicar, el CENTA se encarga de hacer investigación aeronáutica a una escala, digamos, de prototipos, de escalas pequeñas, para promocionar la industria a una escala mayor. Tiene una enorme vinculación con las universidades aeronáuticas y con los actores que se han integrado a la industria aeronáutica mexicana. ¿Está bien dicho esto? Sí, porque la Federación Mexicana de la Industria Aeronáutica, la FEMIA, que engloba a todas las empresas del país, que son más de 350, nos encargó de desarrollar capacidades para prueba, dándonos además los tiempos y el programa de uso de esas pruebas. De forma que los laboratorios que aquí se implantaron fue a petición de las empresas. Empresas como Zafrán, que tiene más de siete plantas en México y es el mayor contratante de mexicanos en esta industria. O como Bombardier, que ha hecho inversiones considerables en este país. Airbus, que también hace lo propio. Y una empresa de las viejas que tenemos aquí desde los 180, que es ITP, que pertenece a Rolls-Royce. Entonces son ejemplos de algunas empresas que están en Querétaro. Pero la FEMIA es la federación nacional de toda la industria. Incluye también las empresas como Honeywell, Eton, que están allá en la frontera norte. Y a las cuales nosotros atendemos en necesidades de pruebas y desarrollo tecnológico. Muy bien. Finalmente tiene la capacidad de incubar empresas, ¿no? Estamos viendo ahí el desarrollo de un avión. El tema de la incubación es sumamente importante. Porque los centros de investigación que conocemos en otros países nos informaron que el personal que desarrolla dentro de la empresa debe vivir cerca de los investigadores del gobierno, que somos nosotros. Y vivir cerca de las capacidades de prueba para acelerar y para fortalecer la innovación en esas empresas. Entonces nosotros empezamos el primer ejercicio con la empresa Horizontech, que presentó su modelo H1 como un prototipo experimental que se aprobó en vuelo, que ya tiene su certificado tipo y su matrícula para volarse. Y con ellos les ayudamos a desarrollar el Alcon 2, llamado H2, que trae una tecnología muy, muy avanzada, tanto en aerodinámica como en aerostructuras. Totalmente hecho el H2 de fibra de carbono para el objetivo de comercializarse a nivel global. Como pueden ver, esto es una iniciativa gubernamental aplaudible. Estoy muy impresionado desde que llegamos aquí. Mexicanos, siéntanse orgullosos de este lugar, de verdad. Para la ciencia mexicana, para la industria aeronáutica mexicana y para simplemente aquellos que estén interesados en la aeronáutica en su país. Este lugar es de aplaudir. Y pues, bueno, pues no tengo más que agregar en este momento y agradecemos mucho su visita y muy buen día.